Estás escuchando, fuerte y claro, saludos, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí desde tu plataforma fuerte y claro, tu amigo, nada más tu amigo Porfirio Olivero. Para nosotros es un placer estar aquí y seguirte dando informaciones noticiosas en todo el acontecer diario que pasa en la República Dominicana. Política, lo social, lo pueblo, lo dominicano, lo que somos nosotros desde aquí, de esta plataforma, estaremos nosotros dándote noticias coherentes para que estés totalmente informado de todo lo que pasa en la República Dominicana. Señores, yo tengo un tema muy picante para hoy. Un tema que está en el tapete y que cuando usted abre las redes sociales, el capellán y te mete a Facebook, te mete a Instagram, te mete a Twitter, te mete a TikTok. Tú ves allá la figura de la pseudo doctora Elizabeth Silverio, que está enfrentando un problema judicial por lo que en algún momento descubrió Nuria Piera sobre aquellos títulos falsos y sobre aquel centro de medicina avanzada donde ella atendía a niños con problemas de autismo. ¿Verdad? Y desde ahí, después que Nuria Piera fuera allá y desmintiera y le sacara esa mentira que estaba oculta en esos títulos falsos, pues lamentablemente la pseudo doctora Elizabeth Silverio, que también se dice ser, hay muchos que la reconocen como pastora, la del sistema adámico, pues desde ese momento está pasando un vía cruz infernal, un proceso judicial sumamente delicado. Y me llama mucho la atención que en estos días salió en un periódico de circulación masiva una información donde dice, de último minuto, 10 años de prisión y multa de 50 salarios mínimos pide el Ministerio Público a Elizabeth Silverio. Mírenlo ahí, cártenlo ahí, mírenlo ahí. Eso no lo digo yo. Yo estoy aquí para dar esta información. Elizabeth Silverio, el Ministerio Público está pidiendo 10 años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos pide el Ministerio Público para Elizabeth Silverio. Señores, luego de aquel escándalo ocurrido cuando Nuria Piedra se apercató de aquel lugar y que todos los videos están en las redes sociales. Señores, Elizabeth Silverio ha tenido un tiempo de una situación calamitosa en su vida. Pero yo quiero tomar en cuenta este tema y decir que luego de un tiempo estábamos viendo semanas atrás a Elizabeth Silverio muy dinámica en las redes sociales, subiendo cortes, haciendo reels con un nuevo look delgada, cabello largo, maquillada, saliendo donde la doctora o donde una odontóloga, saliendo de un spa de belleza, recomendando marcas de cosméticos, de inseres para las mujeres. En sí, estábamos viendo en las redes sociales a una Elizabeth Silverio totalmente relajada, tranquila, sosegada, como que no estaba pasando nada en su haber. Es decir, como que ella se le había olvidado de que tiene abierta una demanda, tiene abierto un proceso legal sobre un caso muy delicado que fue y que es el de falsificar títulos profesionales, de la cual la pseudo doctora Elizabeth Silverio, la entre comillas pastora, no tiene o no ha tenido las herramientas para demostrar lo contrario, lo contrario de aquello que Nuria Piera descubrió. Pero ¿qué pasa? Que también hace varias semanas ella tiró al aire público, hizo una actividad pública donde ella lanzó su libro del sistema adámico. Ahí usted se da cuenta que la mujer está en una burbuja, está viviendo su tiempo. Ella pudiera dar a conocer en las redes sociales como que ella no tiene ningún problema judicial y la veíamos con esa sonrisota, la veíamos con ese decoro, con esa algarabía, con esa alegría, con esa supuesta paz que ella estaba presentando en las redes sociales. Y luego, en esta semana, ahí vemos la noticia donde el Ministerio Público solicita 10 años de prisión. O sea, fácilmente pueden otorgarle 10 años de prisión a la pseudo doctora Elizabeth Silverio. Pero yo quiero decir algo que quizás a lo mejor lo fuerte de este caso no sean los títulos falsificados. No, sino la información, la noticia que dio el abogado Félix Porte diciendo que la gravedad del caso es que Elizabeth Silverio tenía un sello gomígrafo, óigame, un sello gomígrafo que decía doctora Elizabeth Silverio, ese 4 y ese sello es aún más catastrófico que los mismos títulos falsificados. ¿Por qué? Porque es un plagio. ¿De adónde sacó Elizabeth Silverio ese 4? ¿De adónde lo sacó? ¿Cómo ella puede demostrar que ese 4 es de ella? Ese sello gomígrafo tiene el nombre de ella como doctora y tiene un 4. Es decir, que las facturas y las recetas iban totalmente selladas con ese sello gomígrafo de la pseudo doctora Elizabeth Silverio. Pero yo me voy más lejos y esto da mucha pena decirlo y es grave lo que voy a decir. Elizabeth Silverio, mientras no se había encontrado el problema ese de los títulos falsificados, ella era una mujer que iba a los programas cristianos y la presentaban como pastora y por ahí andan muchos videos predicando. Una mujer dura. Es decir, ella tiene el don de la palabra porque no hay que quitarle los méritos a las virtudes y los talentos y los dones. Ella lo tiene. Pero luego de que Nuria Piera sacara esto a la luz y esto fuera un boom, un escándalo. Elizabeth Silverio no ha tenido los recursos para refutar en contra de lo que dijo Nuria Piera. Ella no ha podido refutar porque la verdad, cuando sale la luz de la verdad, cuando sale la verdad a la luz, usted no tiene con qué refutar. Para usted lo que le queda es pedir perdón y Elizabeth no ha hecho ni siquiera un videíto de un minuto pidiéndole perdón a este país, a esta sociedad. No le ha perdido perdón en público a Dios. No le ha pedido perdón en público a la iglesia. No le ha pedido perdón a su familia, a sus hijos. Ella lo único que ha hecho que ahora anda en las redes sociales, oronda con un cabello largo, en pinta, delgada y saliendo en cortes y en video, como que si nada ha pasado. Y eso lo que llama la atención es que usted le está faltando el respeto a todas las víctimas, a todas las familias que usaban ese centro para llevar a sus hijos con problemas de autismo. Usted se está burlando, usted se está burlando. Y cuando se investigue ese S4 que está en el sello gomígrafo, que es un plagio, que es una estafa, que es peor aún que los títulos que se le descubrieron que son falsos. Elizabeth pide perdón a la sociedad. El perdón restaura. El perdón mueve los sentimientos y el corazón hasta de los jueces. El perdón hace que aquellas familias que ignorantemente, que sanamente iban a buscar de tu ayuda, puedan perdonarte y tú recibir el refrigerio. Hoy podemos ver que cuando te suban a estrado de nuevo, pueda ser que te den 10 años de prisión. 10 años de prisión porque tú no has tenido la madurez como mujer de Dios de pedir perdón a la sociedad. El perdón sana y restaura. Y tú no has tenido el decoro y el valor de pedir perdón, pero sí has tenido el valor de estar subiendo en redes sociales corte de tu gran cambio que ha hecho. Pero tú sabes que por dentro en tu conciencia te remuerde y no tiene la paz y no está durmiendo porque tú sabes que lo que hiciste tuvo mal. Yo, como periodista y como pastor, solicito de que tú hagas una introspección hacia adentro y que tú te pares delante de Dios y ponga tu condición delante de Dios y tú puedas pedirle perdón a esta sociedad. Porque lamentablemente se han encontrado pruebas contundentes, Elizabeth Silverio, de que lamentablemente tú no eres doctora y ese sello, ese sello gomígrafo deja mucho que decir de tu integridad como mujer de Dios. Así que hasta aquí dejamos este mensaje, hasta aquí terminamos este programa invitándote a que entre a nuestra plataforma fuerte y claro y le dé a la campanita y te suscriba, pero no simplemente a la campanita, haz tu comentario, me gusta que hagan comentario si te gustó el programa y también entra a todas nuestras redes sociales y ahí con gusto estaremos nosotros para servirte. Muy buenas tardes, bendiciones.